¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? Sí creo también que ellos, el neoliberalismo se apropia del lenguaje, logra apropiarse del lenguaje y nosotros no tenemos la capacidad para transformar ese lenguaje. Pero creo también que nosotros tenemos que modernizar el lenguaje porque muchas veces con el lenguaje que utilizamos lo que hacemos es echar a la gente. Sale corriendo de nuestros términos, de cómo lo utilizamos. Y esto no quiere decir de ninguna manera que utilicemos el lenguaje que ellos utilizan, sino que creo que tenemos que profundizar nuestro pensamiento, entenderlo más, algo que por ahí dejamos de hacerlo mucho porque estábamos en funciones 20 horas por día dedicados a eso. Tenemos que profundizar nuestro pensamiento y tenemos que buscar la forma de que nos escuchen de una forma buena, de una forma positiva que nos escuchen. Y a veces nosotros con muchos términos creo que alejamos y orientamos a la gente, me parece. Sí, sí, sin duda la alegra dilución, como decía Selvina, que es cultural, excede la cuestión económica. Pero por ahí algo que es teórico, pero sencillo de entender. El neoliberalismo comparte con el liberalismo la preponderancia en la creencia de que el mercado tiene los elementos que le permiten proponer al desarrollo y al demás. Como decía Selvina, digamos algo que ya ha sido probado en la historia. Pero tiene algunas diferencias que son relevantes. Por ejemplo, por citar dos. Una es el liberalismo clásico creer en la libre movilidad de los factores. Por ejemplo, Smith era un gran enemigo de las patentes. De la apropiación del donjado. El neoliberalismo defiende eso a rajatabla. El neoliberalismo clásico cuestionaba las posiciones dominantes de mercado, los monopolios, la concentración. El neoliberalismo no la cuestiona. Con lo cual el neoliberalismo también, claramente, entiendo un favor de lo que decían, es un enmascaramiento de intereses corporativos de una forma de saqueo moderna sobre la generación de riqueza. No es teoría económica. Yo, en realidad, más que criticar, lo neoliberalismo es solo criticar a los componentes que le llaman la ortodoxia. ¿La ortodoxia de qué? Esto es un mero enmascaramiento de las políticas y de los intereses de los sectores más concentrados. Esto no es teoría económica. Es un burdo cuento para justificar las peores prácticas de saqueo sobre la generación de riqueza del pueblo.